¡Protesta Venezuela! ¡Que emigre el venezolano y su ánimo disminuya por un régimen cubano! ¡La culpa es tuya! ¡Que la sangre se derrame y en mi suelo se diluya sin que su dolor se sane! ¡La culpa es tuya! ¡La culpa es tuya! Pues te quedo atrás de Venezuela si no pasas ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo ¡La culpa es tuya! Pues te conduces a un gran retraso y a la misma ¡La culpa es tuya! Pues te quedo atrás de Venezuela si no pasas ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo ¡La culpa es tuya! ¡Que nos conduces a un gran retraso y al abismo! ¡De hambre, miseria y fracaso! ¡Gobierno! ¡La culpa es tuya! ¡Que hoy estemos estancados y el progreso nos rehúya! ¡Que sigue el pueblo alarmado! ¡La culpa es tuya! ¡La culpa es tuya! ¡Que todo esté por las nubes! ¡Se revienta la cabulla! ¡Nada baja cuando sube! ¡La culpa es tuya! ¡Si la crisis nos agobia y en terapia nos recluya! ¡Es la peor de la historia! ¡La culpa es tuya! ¡Que seamos un arcoestado y el alto mando se incluya! ¡El poder deteriorado! ¡La culpa es tuya! ¡La culpa es tuya! Pues te quedo atrás de Venezuela si no pasas ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo ¡La culpa es tuya! Pues te quedo atrás de Venezuela si no pasas ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo ¡La culpa es tuya! ¡La culpa es tuya! ¡La culpa es tuya! ¡Que hoy reine la delincuencia! ¡Y que el camino se obstruya! ¡Se gobierne sin conciencia! ¡La culpa es tuya! ¡Que la inflación nos consuma y el dinero se diluya! ¡Si se resta y no se suma! ¡La culpa es tuya! ¡Que hoy come de la basura! ¡Un niño sin causar puya! ¡Pues nos gobierna la usura! ¡La culpa es tuya! ¡Que muera aquel que se opone! ¡Quién al mal no contribuya! ¡Si el comunismo dispone! ¡La culpa es tuya! ¡La culpa es tuya! Pues te quedo atrás de Venezuela si no pasas ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo ¡La culpa es tuya! Pues te quedo atrás de Venezuela si no pasas ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo ¡La culpa es tuya! ¡La culpa es tuya! ¡Que nos conduces a un gran retraso! ¡Y al abismo! ¡De hambre, miseria y fracaso! ¡Gobierno! ¡La culpa es tuya! ¡Coger la falla!